Bienvenidos a la Guía para Gobiernos Regionales y Locales sobre Asociación Público-Privada en América Latina. Capítulo 8. Renegociación. En este vídeo hablaremos sobre los distintos motivos que pueden llevar a la renegociación de un contrato de PP, las consecuencias que estas renegociaciones pueden tener y de qué manera podemos evitarlo. Previo a comentar los casos donde la renegociación es motivada por un mal diseño del contrato u otros factores que no se contemplaron correctamente en el contrato, es necesario recordar que la renegociación es permanente en los contratos de PP, ya que son contratos de larga duración y por tanto incompletos, que obligan a adaptarse a factores externos no previstos al inicio del contrato. Por ello, es importante la existencia de un buen órgano de gobernanza, que permita tratar todos los imprevistos y definir las bases de una renegociación basada en elementos exógenos a los agentes participantes del contrato. Más allá de estos casos, existen motivos que sí que tienen relación directa o indirecta con la actividad de los agentes participantes del contrato. Uno de estos motivos de renegociación que podemos encontrar es que no se haya cerrado técnicamente el proyecto. Esto ocurre cuando el proyecto constructivo no tiene el suficiente detalle de diseño para ser ejecutado correctamente y no se consideraron todos los costes. Las consecuencias derivadas de este hecho son la posterior modificación de los diseños, lo que incrementan los costes, el retraso en la ejecución y, por lo tanto, la aparición del riesgo de retraso en la puesta en servicio. Para evitar que se produzca esta situación, debemos tener en cuenta que los tiempos políticos no acostumbran a coincidir con los tiempos técnicos. Por lo tanto, es necesario buscar un equilibrio entre ambos, dando el tiempo necesario para la elaboración de un buen diseño del proyecto. Otro motivo habitual de renegociación es que no se haya cerrado políticamente el proyecto. En este caso, el proyecto constructivo no tiene todos los suficientes apoyos entre los partidos políticos ni entre la sociedad. Las consecuencias de este tipo de renegociación son un incremento de los plazos y, por lo tanto, de los costes de ejecución del proyecto. Para evitar encontrarnos frente a este escenario, se debe pactar con anterioridad el proyecto tanto con los grupos políticos como con la sociedad. Otro posible motivo es la adjudicación a baja. Esto ocurre cuando la oferta ganadora ha propuesto un precio demasiado bajo para llevarse el contrato. Las consecuencias son que los costes no son asumibles por parte del concesionario y, por lo tanto, esto desemboca en una necesidad de incrementar el precio a pagar, con la particularidad de que el contrato ya se encuentra iniciado. Para evitarlo, no debemos aceptar ofertas de baja calidad, montos temerarios ni modificaciones del contrato, salvo en algunas excepciones que sean debidamente justificadas y aprobadas por los organismos designados en el contrato. Otra causa de renegociación puede ser la falta de recursos económicos. En este caso, el operador se encontraría en la situación de no poder financiar la inversión de la operación. Cuando esto ocurre, el operador privado no puede hacer frente a los costes del proyecto y, por tanto, puede solicitar un cambio en las condiciones económico-financieras del contrato si ello se debe a elementos externos o no previsibles. Para evitarlo, previo a la licitación, se debe acreditar que las empresas tienen la capacidad económica suficiente. Finalmente, encontramos como otro posible motivo de renegociación el no cumplimiento de las previsiones de demanda. Esto ocurre cuando la demanda es insuficiente según lastimada en el contrato. En este escenario, se puede provocar un desequilibrio económico-financiero. Con riesgo de quiebra del concesionario. Para evitar esta situación, hay que redactar el proyecto con buenas previsiones de demanda. Y, sobre todo, evitar transferir al operador el riesgo de demanda si éste no puede gestionarlo. Para terminar el vídeo, vamos a enumerar una serie de instrumentos que nos pueden permitir evitar las renegociaciones. Primero, es muy importante redactar un buen proyecto constructivo. Segundo, se debe realizar una licitación coherente con ofertantes capaces, responsables y comprometidos con las ofertas que presentan. Tercero, redactar un contrato detallado, que determine los casos en los que puede haber renegociación y sus límites. Cuarto, tener capacidad de restablecer el equilibrio económico-financiero del contrato, ya sea aumentando tasas, revisando los sistemas de pago o extendiendo la duración del contrato. Quinto, debe haber transparencia en la renegociación. Sexto, es bueno la creación de organismos externos que acompañen a las partes del APP en la renegociación. Y, por último, si procede, reiniciar el proceso contractual rescindiendo parte del contrato con el concesionario, a pesar de los costes que esto pueda conllevar. Si quieres saber más sobre la Asociación Público-Privada, mira el siguiente vídeo o visita la web ercioteca.caf.com. ¡Gracias!